¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia, el buen Fasmofobia. Se vino de nuevo gente, episodio 46 y en esta ocasión os traigo un par de partiditas en solitario con la nueva actualización. Con esto os lo he dicho todo, o sea, no hace falta que os diga más gente, vais a flipar. O sea, ya en solitario antes era más o menos complicado, aunque yo sí que me lograba hacer todos los niveles en solitario antes de esta actualización. Pero es que ahora solo os puedo decir que vais a flipar, no puedo deciros mucho más. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y poco más gente, Fasmofobia, episodio 46, espero que os guste. Es el cumpleaños de algún creador o algo. Me he quedado loquísimo. Qué raro todo. Pues gente, bienvenidos a Fasmofobia en solitario. Sí, vamos a volver a hacer todos los niveles en solitario y en dificultad profesional con el nuevo... Uy, con la nueva actualización que lo hace tan difícil el juego. Vale, es Jeffield Street House. Vamos a empezar por aquí, en dificultad profesional. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Son los solín solitos. Vale. Me voy a llevar esta paranoia. Me voy a llevar esta paranoia. Y me voy a llevar esta paranoia. A ver. Testigo de un evento paranormal, escapar del fantasma y que apague una vela. Se llama Susan Jones. Vale. Pues al lío. Hola, buenas tardes. Voy a buscar los plomardos. Lo primero. Creo que acaba de encender o apagar una luz o algo ha hecho. Y ha abierto algo. No sé el qué, pero algo ha abierto. El cabrón. O la cabrona. Vamos a... Esta puerta. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Pero dentro del baño... Está el hueso, además. Es aquí, tío. A ver. Es aquí, porque se ha abierto la puerta. Ya da la luz y todo. Lo que no sé si en el baño o en la propia habitación. Pero bueno. No le gusta abrir movidas, ¿no? Vamos a poner por aquí esto de momento. Y así me voy trayendo más cosas. Anda. Ha activado el agua sucia, el desgraciado. Tócate los cojones, macho. Que ahora el termómetro... Antes te lo decía muy, muy claro. Ahora no está tan claro, ¿sabes? Ahora tienes que estar muy seguro de la temperatura que hace en la habitación. Pero voy a dejar esto aquí y voy a ir a por más cosas. Vale. Me voy a llevar... Detector Dodge y el libro, por ejemplo. De esto no se ha hecho nada. Debería, de hecho, llevarme la vela. Debería poner la vela y así la vamos poniendo para que la apague. De hecho, espérate. Ponla ahí. Ya está el mechero por ahí. Me voy a llevar el Dodge, por ejemplo. Vamos para allí. Ponerla, por ejemplo, ahí mismo. Y el Dodge lo vamos a poner ahí. Ahí está bien. A ver. Libro. Y MF, por ejemplo. Ve, esto mismo. ¿Qué más da? Si lo voy a tener que poner todo. Voy a poner esto, por ejemplo, ahí. Esto lo voy a pasear un poquito por aquí a ver. A ver si en algún punto... ...le da por encenderse un poco. No tiene pinta, ¿eh? Aquí dentro en el baño hay 13 grados. 10. Aquí fuera. Siga habiendo 10, 13. Pero claro, es que ha abierto esta habitación, tío. ¿Qué es lo extraño? Era en el pasillo. 9 grados. Muy extraño, ¿eh? No sé. No sé qué pensar, ¿eh? ¿Qué tiene que ser aquí? Porque es que aquí ha hecho de todo el cabrón. O sea que claro, como esto ni siquiera se enciende... Voy a dejarlo aquí. Voy a poner más cosas y miro la cordura. ¿Cómo voy de cordura? 67. Bueno, por un viajecito más sí que me da. Voy a llevar esto y esto. Ah, ya he apagado la vela, así que... Eso está muy bien. La siguiente viaje ya me tomo unas pastillas. Ahora de momento no. ¿What? No sé si me ha aparecido. Verle cruzar o algo. No lo sé. No sé si me ha aparecido. No sé si me ha aparecido. No sé si me ha aparecido. ¡Vamos! Se llama George Harris Vuelvo otra vez a estar aquí Parece que me ha molado Es increíble como han aumentado la dificultad de este puto juego, macho Qué susto, digo ya, pero si no he hecho nada Yo escucharle, le escucho abrir algo, pero no es el que... Anda Es aquí, en el comedor este Me ha tirado una taza al suelo Tiene que ser aquí Mira, Orbes Qué bueno Ojalá Ya tenemos hasta una pista Con más cositas Joder, qué bien ¡Hola! ¡Ele! ¿Qué haces? Lo vamos a poner en el suelo también Por ejemplo ¡Danos una señal! Ahora lo malo es que no lo puedes apagar con el click, tío ¡Danos una señal! ¡No! 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 Nada por ahí ¡Mira! ¡Huellas! ¡Orbes y huellas de momento! Vamos afuera y marcamos aquí ¿Qué? Esto es nuevo, lo acabo de ver, ¿eh? ¡Ruebas! Tengo huellas y orbes Tengo huellas y orbes ¡Banshee o Hantu! ¡Banshee o Hantu! Anda, a ver ¡Banshee o Hantu! ¡Banshee! ¡Banshee! ¿Dónde está? Aquí Me faltaría proyector dots o... o temperaturas Una de las dos Vale ¡Qué raro! ¿Cómo han cambiado el libro? Creo que... Yo creo que va a ser el dots, ¿eh? Porque... Me da a mí que... Porque es que no sé cómo se le ve exactamente en el dots ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¿Cómo vamos de cordura, a ver? 58 Me voy a tomar una Vale, hay que... Hay que pasar el MF, de todas formas Eh... ¿Qué hemos dicho? Sensor de movimiento Que es este Creo Vale Y ya está, me faltaría verle por el dots Que es que no sé cómo va eso bien Vamos a tirar aquí un crucifijo Ahí... Vamos a poner aquí el dots O sea, el dots, el sensor ¡No me deja ahí! ¡Qué cabrones! ¡No me deja ahí! Nada, pues así Esto... Que no sé cómo va lo del dots, tío Voy a mirar cámaras por aquí, por esta movida Mira los orbes No sé si se le verá por el dots Porque yo creo que temperaturas no va a ser Mira, ya ha tocado el sensor ¡Hala! De lujo Una cosa menos No sé, muy raro, eh Me debería llevar... Es que claro, me debería llevar esto también Por si acaso aparece Para... eso Para tal Anda, otra vez Venga, es más majo Tiene que ser el dots Pero es que no... ya digo que no sé cómo funciona Joder, qué susto Tiene que ser el fantástico Conectado Noticias ¡Ven! Tiene que ser la misma Tenga Dios Tiene que ser el Tiene Tiene que ser el Tiene que ser el Tiene que ser el Vale, me falta repelerle. Creo que voy a marcar el Doh, eh. Tor-Doh. Creo que tiene que ser un Panto. O sea, un Banshee. Creo que sí. Porque es que no... Las temperaturas no... Lo único que es que no sé cómo es para verle. Eso sí que no tengo ni idea, chaval. Le acabo de ver, chaval. ¡Hala, qué mal rollo! A ver si se le ve otra vez. ¡Qué mal rollo da, chaval! ¡Hala! He quitado el crucifijo. A ver si aparece para hacer lo de esto. ¡Danos una señal! Espera, ¿cómo se llamaba? George Harris. ¡George Harris! ¡Danos una señal! George Harris, George Harris, George Harris. Voy a buscar el hueso, aunque me la juego, eh. Me la juego mucho buscando el hueso, pero bueno. Pito. He veía huellas en la ventana, si no me equivoco. Una foto aquí, por si acaso. Voy a hacer una en general. George Harris, danos una señal. Yo no quiero estar muy dentro de la habitación cuando aparezca. Porque quiero usar esto y salir por patas. Coño, qué susto. No tengo las llaves. ¡Puta madre! ¿Dónde están las llaves del puto coche? Espérate, espérate. ¡Cago en su puta madre! ¡Oh! ¡Qué descanso! ¡George Harris! ¡George Harris! ¡George Harris! ¡George Harris! ¡George Harris! ¡George Harris! ¡Tía puta, qué mal rollo! No me esperaba que fuese a tirar la pelota. ¡George Harris! ¡Aparece, George! ¡George Harris! ¡George Harris! ¡Ven aquí! ¡Estoy aquí arriba, George! ¡George! ¡George! Me va a matar. No es que lo hayan hecho Difícil en solitario Es que lo han hecho casi imposible, chaval Flipas, tío Qué complicado es el puto juego Es que no veas cómo se nota, eh Un Banshee 25, Pau Pues no habré perdido ahí objetos Y poco más, gente Hasta aquí, bueno Ya habéis podido ver O sea, sin compañía es difícil Y es súper complicado En solitario es que es Casi imposible, o sea, es que flipas Es increíble Me gustaría algún día hacer el reto De volverme a pasar todos los niveles Yo solo en solitario Con esta nueva actualización, pero Visto lo visto No sé yo si ni siquiera merece la pena Llegarlo a intentar Porque ya habéis visto que es impresionante La dificultad que tiene ahora el juego Es increíble, gente Pero bueno, se ha dado mal Pero en breve ya sabéis que Traeremos más episodios por el canal Seguramente el próximo episodio No sé si el próximo o el siguiente Será un episodio bastante especial Puesto que han metido un mapa nuevo Que os quiero traer Que ya veréis Ya veréis el mapita nuevo Está bastante cremita La verdad Ya os lo puedo adelantar Pero no quiero deciros nada Por eso Como he dicho ya En un par de vídeos O tres de Phasmophobia Estáis viendo estas calabazas De Halloween Y esta decoración Y demás Es básicamente Por un mapa nuevo Que han metido Y por un evento especial De Halloween Ya lo veréis No quiero deciros mucho Por el momento Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes ¡Escurita!